Bonito edificio El contrato es para ti, para firmar los contratos ¿Sabes qué es lo blanco? Es Mamut, es la pluma más elegante del mundo, 3.000 dólares Niño de 11 años, múltiples heridas de arma blanca en abdomen y manos Lo tengo, uno, dos y tres Lo único que hago es trabajar y trabajar y trabajar Siento que nunca estoy en casa Me empiezo a sentir tan inútil Soy la peor madre del mundo Empezaremos en esta discoteca y luego iremos a un montón de sitios Cuanto más avance la noche será mucho mejor Tengo ganas de ver tu cara No me gusta mucho salir ¿No te gusta salir? Háblame de tus hijos ¿Qué tal están? Están bien Mamá, ven a casa Hijo mío, mi vida te quiero mucho Doctora Vidales tiene que llamar a casa Su hija ha llamado un par de veces ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Quieres divertirte? Quiero divertirme Una película de Lucas Morrison Mamút 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 Gracias.